Últimamente muchos de ustedes amigos me están diciendo que la barba del viejo va a ser totalmente gratis ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, yo sé que suena una broma, suena algo falso, suena algo muy pero muy difícil de creer Pero resulta amigos que muchísimos de ustedes me acaban de decir pues que Garena va a colaborar con Pringles Una marca de papitas que supuestamente pues va a traer una cajita sorpresa donde te va a tocar la barba del viejo Me quedé como, what the fuck, esto es real Y déjenme decirles amigos que justamente buscando esto realmente sí existe la colaboración de Free Fire por Pringles De hecho pues va a haber una colaboración como una mini colaboración con eventos gratis de cubo mágico y todo eso Así que pues el día de hoy amigos vamos a ver si realmente la cajita va a traer la barba del viejo o qué cosas va a traer Esta información vale millones Bueno amigos, primeramente me encuentro en la región más grande de todo mundo, en la región de Brasil Y así es amigos, primeramente estamos aquí porque como ustedes saben pues todas estas filtraciones llegaron desde Brasil Obviamente pues aquí supuestamente dicen que llega una cajita gratis donde te toca la barba del viejo Sí, sí, yo sé que es muy difícil de creer Pero déjenme decirles amigos que pues la colaboración en sí sí es real Es decir, Garena sí va a colaborar con Pringles ¿Tienes alguna prueba que respalde esa afirmación? Primeramente estuve viendo en eventos amigos y un detalle muy curioso e interesante Resulta que pues en la región de Brasil están dando una skin de arma gratis Sí, tenemos un evento donde supuestamente por hacer algunas misiones muy fáciles te van a dar tokens gratis Con estos tokens gratis pues obviamente vas a ir al evento de la skin de arma gratis Y aquí como pueden ver pues por 100 tokens gratis te estarían dando esta skin de la MAC-7 ¿Qué sería esta MAC-7 amigos? Que pues la verdad no está nada mal ¿no? A ver, sé que es una skin muy simple, se ve pues muy chafita y todo Pero pues para ser gratis ni tan mal la verdad ¡Oh pito! De atributos tiene más uno de daño y más uno de cargador Pero déjame decirte que si tú creías que solamente iban a regalar esta skin Pues al parecer en Brasil lo quieren tanto que hasta le han regalado una skin con efecto ¿En serio? Así es amigos, tenemos el evento que sería contra Squad Supuestamente pues por jugar solamente 6 partidas de duelo de escuadras Ya te estarían dando lo que sería pues esta P90 con efecto ¡El diablo! Sí amigos, esta P90 rebelde que pues creo que salió muy carito ¿no? Creo que sí costaba muchísimos diamantes Eso no me lo esperaba Esta sería la P90 con efecto que están dando totalmente gratis en Brasil y permanente Sí, sí, yo sé que pues ustedes irán solamente por 60 días Pero déjeme decirles que este evento se actualiza a diario y pues lo van a tener permanente A ver, la verdad pues es una skin muy bonita ¿no? Tiene un efecto así de rayito La verdad pues está muy pero muy bueno Y de atributos tiene más uno de daño y más uno de rango Oye pues fuera de broma yo creo que es una skin muy buena A huevo que sí Bueno, bueno, sí, yo sé que pues es en la región de Brasil Pero pues la verdad que sí está muy bueno el evento ¿eh? Pero amigos, luego de seguir buscando en eventos Estuve buscando más información Estuve buscando en anuncios Y pues no hay nada sobre Pringles Esos bastardos me mintieron Al parecer pues estuve buscando información en otras partes Y lo que tengo Es que al parecer amigos La colaboración de Pringles por Free Fire Estaría llegando durante 30 días Es decir, como pueden ver Pues aquí nos dice La partida iniciará pronto Ve guardando tus latas de Pringles Para participar por premios que te volarán la cabeza Como pueden ver amigos Este sería el anuncio que Pringles acaba de hacer Pues en su página oficial Anota eso, anota eso La verdad que está muy pero muy interesante Pero obviamente pues desde ya Ya habían regalado muchas cositas ¿no? Creo que pues para aquellos que no sepan Pringles ya había colaborado antes con Free Fire Dando cubos mágicos gratis ¿Cómo? De hecho seguramente muchos de ustedes Cuando hayan comprado sus papitas Pringles Seguramente les habrá parecido con el dibujo de Free Fire Y todo eso Sí Básicamente pues te daban premios diarios De Silla Gamer O un cubo mágico Cosa que pues la gente Cada vez que abría una papita Colocaba su código Y si tenías muy buena suerte Pues te daba un cubo mágico No, no, no En serio De hecho pues había gente Que sí llegó a ganar muchísimos cubos mágicos Con las papitas Pringles Bueno al parecer amigos Pues a Pringles le ha gustado tanto la colaboración Que de hecho pues hay muchísimos niños Y hay muchísima gente que ha comprado muchas papitas Y obviamente pues nuevamente va a ser la colaboración con Free Fire Pero esta vez pues al parecer ya no solo con unas papitas Sino que dentro del juego Muchas gracias afición Este para vosotros Sí Esta sería la máquina expendedora Que se acaba de filtrar en los diseños de Garen amigos Como pueden ver pues tiene el diseño de las papitas Pringles ¿Qué mamada? De hecho pues para aquellos que me pregunten ¿Qué es esto? Pues es una máquina donde compras tu arma Dentro de las partidas ¿no? Pues sí wey no mames Así también como les había enseñado Pues la máquina de Demon Slayer amigos Pues básicamente esta máquina También estaría llegando para una mini actualización Cosa que poca gente sabe Ahí lo ganáis Es decir para un mini evento Que durará seguramente pues un par de semanas O una semana Ya luego también tenemos pues el globo aerostático amigos Que igualmente tiene el diseño de Pringles La verdad pues es un globito Que está muy pero muy curioso ¿no? Esta es una mamada esto wey Tiene pues ahí el bigotito de Pringles Y pues básicamente Es lo de Pringles No me digas Obviamente tampoco no podía faltar pues el avión Donde vamos a caer Básicamente pues ya tenemos el diseño De lo que sería de las papitas Pringles Igualmente pues es un diseño rojito Con amarillo Y también vemos el logo ahí Básicamente amigos Pues al parecer Pringles Si va a entrar con mucha fuerza al juego Oye pues de hecho Pues van a dar muchísimas cosas gratis Como pueden ver amigos También acaba de llegar un correo Para todos los brasileños Supuestamente donde dice Aquí está la sorpresa que tanto esperaban Básicamente amigos Pues aquí están como que diciendo La colaboración con Pringles Dentro del juego Bueno básicamente pues La colaboración de Pringles y Free Fire Van a estar llegando durante pues Como les había dicho Aproximadamente en 30 días Pero obviamente aquí como pueden ver amigos Pues le están dando esta cajita De color celeste con amarillo Que supuestamente pues va a ser gratis Por hacer misiones Donde dentro de esta cajita Obviamente pues podemos ver Que tenemos el Dino Galaxia También tenemos la barba del viejo Tenemos una barba del viejo Creo que es pues Bueno esta es la barba del viejo 2.0 3.0 También tenemos pues Un Dino Comic También tenemos pues Un Dino Minion Un Dino Rosado Bueno pues es una cajita Donde te puede tocar cosas al azar Ya sea permanente Obviamente pues por días ¿No? Lo podía matar Como pueden ver amigos Pues sería una cajita La verdad pues muy interesante Donde te estaría llegando Pues la barba del viejo Y otras skins Como pueden ver Pues te puede tocar permanente Pero claro obviamente Pues también te puede tocar Por días Ya sea por 7 días A mi no me gusta eso O por 3 días O si ya es que tienes Muy pero muy mala suerte Pues te puede tocar Solamente 300 de oro Mejor escúpeme en la cara Wey Si no me va a solar nada A ver la verdad pues Es una cajita gratis No a ver que si es por días Pues tampoco no está nada mal Bueno Es como que cuestión a la suerte Pero si si Tampoco gratis gratis No creo que sea Como que no Ya que como les había mencionado Anteriormente amigos Pues ya Pringles había colaborado Con Free Fire En sus papitas Donde básicamente Por comprar cada papita Tenías pues la oportunidad De poder conseguir Un cubo mágico gratis Así que a lo mejor pues Este evento de repente Podría llegar algo gratis Dentro del juego Pero también pues Podría llegar algo Como que comprando papitas Puedas obtener la oportunidad De conseguir la barba del viejo Y otras cositas gratis Ya sea pues Una skin O un emote O pues yo que sé De repente algo exclusivo Del Pringles Ya que como ustedes saben amigos Pues la barba del viejo Siempre ha llegado pues En torre de tokens Ha llegado pues Muy caro de diamantes Obviamente Si si Yo sé que anteriormente Pues fue gratis Toda la gente lo consiguió gratis En el evento de navidad Pero pues Seguramente Pringles amigos Pueda sacar esta cajita exclusiva Así que pues Realmente yo creo que Si saca la cajita De la barba del viejo Gratis Por unas Pringles Pues yo creo que Todo el mundo va a comer papitas Jejeje Jejeje Hehehehe